Ni día del amor y la amistad, ni día del amante. Los jóvenes capitalinos levantan la voz para acabar con prácticas comerciales y proponen a cambio una campaña gratuita para repartir besos, abrazos, guardar secretos, escuchar, vaya, todo aquello que permita restablecer el contacto humano que tanto ha extinguido las redes sociales. Ah, sí. Es que como una necesidad de cambiar nuestra forma de percibir lo que es compartir, ¿no? Y amar a las personas. Entonces queremos hacer una propuesta muy diferente, ¿no? Como abrazar, escuchar a la gente, que también es muy importante que sea algo que se ha perdido y no tanto como regalar cosas materiales, ¿no? El pozo de los deseos. Costo una sonrisa. ¿De qué se trata? Pues creo que muchas veces vivimos deseando mucho algo que no se lo podemos contar a nadie, tal vez. Damos una oportunidad para que lo suelten, lo digan y toda nuestra buena vibra para que se cumpla. Realmente creo que me ha tocado a gente un poco tímida, entonces no es como que me quieran contar toda su historia, creo que es más accesible un abrazo, ¿no? Que una historia, pero estoy buscando todavía quien me cuente. ¿Cuántos abrazos has repartido? Aproximadamente como 10. ¿Y cuántos te han rechazado? Ninguno. Ningún abrazo te han rechazado. Y vaya que ha funcionado la propuesta, en la que por supuesto no se discrimina a nadie. Así que este 14 de febrero, piénselo. Dos veces antes de gastar en un globo, un oso o una joya. Mejor abra los brazos, pare la trompa y entrele al beso y a Papacho. No, es que ya no cae nada. Ya no cae nada.